...cans that fit on each other and fit with the environment. We designed a packaging with an assembly system that is capable of draining up to 10 cans without the need of adding any other material. En el mundo de la industria de bebidas han existido varias soluciones a la disminución del plástico, pero ninguna ha terminado de ser adoptada porque todas implican el uso de otros materiales. Esta solución tiene una propuesta muy sencilla que puede traer grandes beneficios financieros, pero también la eliminación del uso del plástico. Amigos, esto que tengo en las manos, no, no es una espada. La gente puede montar su pack como quiera, 2 pack, 3 pack, 4 pack, y ni bolsa necesitan. Queremos que esta sea una solución open source, que toda la industria puede tener acceso a los planos, porque si todos nosotros nos unimos con esto, el planeta también irá a se beneficiar. El problema que nos enfrentamos es como 17 millones de tonos. La buena noticia es que ya empezamos a cambiar eso. FITPAX 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 FITPAX